Música Parece que te tengo aquí en nuestras dos Yo soy, yo soy, yo soy Me puso que traía el que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero cuando tu recuerdo tomo miel Desde todo lo que había pedido lo recopiló Y las esas no me las que pasé contigo Y porque tus pelos se me acumularon Hoy me voy a dar en tu recuerdo divino Desde todo lo que parece mucho me he quedado Y las esas no me las que maté me fueron para ti Y porque tus pelos se me acumularon Hoy me voy a dar en tu recuerdo divino Música Música Pero te quiero tanto como ayer Desde todo lo que había pedido lo recopiló Y las esas no me las que pasé contigo Música Música Yo me voy a dar en tu recuerdo divino Música 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 Y es que todo lo que había pedido lo recopiló Y es que todo lo que había pedido lo recopiló Música Música Y es que todo lo que había pedido lo recopiló Música 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 Cada beso que me das es tomar un vaso de agua y dada Música Música Una ráfaga mortal de vacío es una cancha en nada Música Música Dime por favor Dime la verdad Para que me volar un vino que es inevitable Dime no mi amor Si que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Música Pero hay cosas que por más que quiera No se puede ni manera de culpar a quien te quiera Como te he querido yo Música 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 Ese cariño que te regalé Música 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 Se acabó Igual que tú ¿Para qué sirve con la mentira que me dicen? Porque todos los muchachos en la calle Se enamoran o responden A los de esos propios que me hacen Ese cariño que te daba me salía por los foros Te tenía como un ángel Te tenía como un sueño Solo vivo, vivo, solo vivo Pensadilla, guachame ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Comienza a amar Y el cariño se fue ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Comienza a amar ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Comienza a amar Oh, 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 a todos Oh, 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 oh Oh, oh No es tu amor perfecto, te pienso apreciar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú bien no te acuerdes de todas las veces que te hice miedo Y todavía me exigues, olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Aún no me la creo, que tú bien no te acuerdes de todas las veces que te hicieras Me hubieras sido hambre, que no te vayaste cuando no eras tan indefensable Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste, que hubieras sido hambre No es lo que me merezca que mi corazón tire esa basura No suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesabas, pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta tenura Te hubieras sido hambre, que hubieras sido hambre Y así ya no tendría esas ganas de rodarte Y cuando ya me sigues, olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y me tocaba el sueño porque tú no vas ¿Cuánto más se quería? ¿Cuánto más se quería? Que hubieras sido hambre Que en mi corazón tire esa basura Que en mi corazón tire esa basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta tenura Tú hubieras sido hambre y así ya no tendría esas ganas de rodarte Y así ya no tendría esas ganas de rodarte Que en mi corazón tire esa basura Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieres es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Y dándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Ni sucede en el mundo, mi amor, mi paz No se almas en tu alija, no te vayas todo Mentido de rodillas, no me des adiós Hay corazón para vos Con amor Contigo en el vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieres es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Dame cinco minutos y así verás Y dándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Esos en el mundo, mi amor, mi amor, mi paz No te almas en tu alija, no te vayas todo Te pido de rodillas no me des adiós Cinco minutos y nada más No te almas en tu alija, no te almas No te almas en tu alija, no te almas Tienes en tu alija, no te almas